¡Suscríbete! 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 ¡Atención fairía! ¡Sí! ¡Soy al hombro! ¡ Oooh! ¡Vamos con el stop! ¡Suscríbete! 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 ¡Nas veo! ¡Que iba al colegio! En nombre del Corregimiento de la Mercedes y del Colegio Sarmiento Peralta, tengan todos ustedes, estimados Coterrarios Mercedes, la más calurosa bienvenida. Claro, desde luego, Giovanni, egresado de esta situación, ustedes formaron aquí en este patrio. A mucho honor. Más tarde recordarán todas esas pechorías que ustedes hacían. Bienvenidos a su colegio, sigue siendo su tierra. Perdonen la humildad, la sencillez, pero lo hicimos, es lo mismo que podemos hacer por ustedes. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad delante de todos cuando supimos que venía la bonita delegación de los mercedegas, radicados en Bucaramanga. Y estamos en el Consejo Académico, la posibilidad de levantarle la sanción, al mono, al mono, al mono, al mono, al mono. Mediante esta resolución, por fin, le levantamos la sanción después de 17 años, al señor, hoy el día gran persona. Mono, superó, 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 superó muchísimo. Hoy el día gran profesional, gran personaje, a quien hay que admirar como todos ustedes. Se le levantó la amonestación, la sanción, el correctivo que se le había impuesto por por los años 1983, al joven Erga Velázquez Pereira. El muchacho, por fin, superó. Pasé la prueba, pasé la prueba. Hoy el día un gran profesional. Entonces, socialicémonos con el aplauso que él se merece por esa superación y para todos ustedes. Bienvenidos. Vamos a escuchar las palabras de un exalumno de esta institución, Carmito Velázquez. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Al nombre de cada uno de los residentes en Bucaramanga, mercedeños, a mucho honor, quienes nos sentimos complacidos y hoy, cuando usted, doctor, profesor Camacho, nos hizo ese recibimiento en la entrada de la población de las Mercedes, que nos conmovió tanto que se nos degradaron las lágrimas. Yo fui uno, yo soy hombre, pero confieso que lloré. Así como lo confesó Raúl Lázaro y así como lo confesaron muchos de los que hoy están aquí presentes, nosotros lloramos cuando por fin el Señor Dios Todopoderoso nos da la oportunidad de estar en este pueblo tan hermoso y con ese recibimiento que usted nos da al hombre, todos ellos, profesor, un pequeño presente en nombre de la delegación de las Mercedes. Bueno, muchísimas gracias. Y lo sabremos compartir entre todos. No, eso para que usted lo disfrute solo. Ahorita lo de compartir lo tenemos con nosotros. ¿Qué pasa que no quiero ser egoísta? No, no, no. Disculpe, de ahora adelante siempre lo ha sido así. Siéntase en su casa. Teníamos una programación, pero ustedes se pueden encargar de disolverla. Ustedes están en su casa. No, ustedes son los anfitriones. Porque tenemos pensado que luego una musiquita ahora, una musiquita que luego un partido de microfútbol, tenemos buena luz, gracias a Dios. No, no, perdón, déjeme sufrir. Yo voy a decir que no. Ok, a oscura esto es todo ahí. yo te creo que no Por ese amor me ha brindado desde tu niño hasta la edad ¡Mmm! ¡Denocada de ella! ¡Puedo ver tu otra vez o no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya lo llevamos! ¡Venga, vamos de cerca! ¡De cerca! ¡Aceptivo! ¡Vamos de un poquito mejor! ¡A ver! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Me vas a dejar acá? Es que ya nos vamos con el caliente. Hágale, él no te la va a poner. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días